¡Ah! ¡Qué chiquita! ¡Anda y tú! ¡Hola! ¡Toma el escuadra! ¡Qué emoción, mi vida! ¡Y creo que es periodista, no yo! ¿Qué tal? ¡Bienvenida a la obra Patito Feo! Es una obra maravillosa y es todo a beneficio de la Fundación Espílola. Ahora esta señorita que está aquí presente, que es una distinguida periodista, y yo como directora de esta obra maravillosa, les voy a soportar y contestar a todas sus preguntas. Las escucha por favor, porque yo hago... Y quería preguntarse a una directora, ¿es la Fundación Espílola Solidaria? ¡Ay, sí! ¿En qué países se encuentra? ¡Ay, la Fundación Espílola Solidaria es un raro en el que cristiana es maravillosa! Maravillosa que fue creada ayer en el año 2007, en conmemoración del centenario de Marcelo y sella de la muerte de ellos. Chicos, señores, padres, amigos, gracias por venir. Hoy estamos acá reunidos por ellos, por la Fundación Espílola. ¿Por qué? Porque Marcelo tenía un objetivo primordial en su vida, que era mejorar la educación de todos nosotros, de todos ustedes. El eje fundamental es que las personas se superen día a día. ¿Y cómo se superan? Dime, señorita, ¿cómo? ¡A través de la educación! ¡Shh! ¡Contento! ¡A través de la educación! ¡La educación es el eje primordial! Y ahí está presente la Fundación. ¿Usted quiere saber los países donde están? ¡Ay! Están por todo el mundo. En todo, en Asia, en todo el continente, en Asia, en África, en América Latina. Está presente en países tan importantes como el nuestro. En países como Brasil, del Yogo Bonito, donde hay graves carencias de infraestructura, mis chicos, mis chiquitos queridos. Ahí está presente la Fundación. Y es por eso que venimos a colaborar hoy. Porque hoy es una jornada solidaria. Del corazón. Nos tenemos que sensibilizar con los hermanos que menos tienen. Pero hay que sensibilizarse. Estar aquí, todos reunidos y en familia. Pero algo muy importante, ¿sabe qué? Muy importante también, hay que colaborar, hay que colaborar con todos nuestros hermanos necesitados. Y por eso, yo, al finalizar la obra, después de ver esos maravillosos actores de renombre internacional, pasaré mi sombrerita para ayudarlos a ellos a que puedan dar clases dignamente, a que tengan y puedan cubrir sus necesidades básicas. La mamá pata, sobre todo porque sus vecinas, las gallinas, las llamaban a cada rato para hacerle la misma pregunta. ¿Y? ¿Ya nacieron sus patitos? ¿Qué nombre les pusiste? ¿Esos patitos serán tan lindos como los del año pasado?